A partir de estas denuncias y las visitas que hemos efectuado, sacamos el informe final. Encontramos hallazgos que son preocupantes frente a la Unión Autónoma, que además dan cuenta de situaciones graves que podrían poner en riesgo el servicio educativo. Por eso el Ministerio tiene que actuar, para que no se ponga en riesgo el servicio educativo, por eso estamos aquí y por eso las medidas que tenemos que tomar. Hemos tomado varias medidas. Lo primero, tres investigaciones que están en el instrumento del curso, que ya se abrieron, y además tres medidas preventivas y de vigilancia especial. Voy a numerar cada una de ellas. Las tres investigaciones y las tres medidas de vigilancia y preventivas. Primera investigación, que fue la primera que abrimos, la abrimos porque la universidad no entregó una respuesta de fondo al requerimiento que enviamos el pasado 16 de enero con respecto a la normalización del pago de los docentes. Es decir, no hubieron ni soportes ni ninguna prueba de que en efecto estaban haciendo ese pago y por lo tanto el Ministerio abre una investigación relacionada con ese. Esa fue la primera que abrimos y esa fue a mediados de éxito. La segunda investigación, que además también está en curso, está relacionada con presuntas deficiencias administrativas y financieras. Es decir, presuntas irregularidades relacionadas con contrataciones, pagos, gastos y manejo contable, incluido el tema de la sede de la Florida, que tanto se ha hablado y que tanto se ha hablado del empleo de comunicación. En las visitas, en este caso en particular de la sede autónoma, se concluyó que la Unión Autónoma ha hecho un traslado de recursos importante a una persona jurídica que presta servicios educativos en la Florida, los cuales están siendo objeto de verificación tanto en las investigaciones administrativas como en las medidas preventivas. Esto para poner un ejemplo del tipo de temas que estamos investigando en esta segunda investigación, valga la redundancia a la trago alucina. Y la tercera investigación es por el presunto incumplimiento de normas estatutarias. Y ahí ya me les puedo poner algunos ejemplos. El primero, por ejemplo, el normamiento de directivos sin el cumplimiento de los requisitos legales. O el proceso de asignación de becas, auxilios y descuentos de los requisitos. Otro tema que los están revisando, pero mencionó este par de temas que hace parte de esta tercera investigación. ¿Cuáles son las tres medidas que ya tomamos? La primera, precisamente, contar con un inspector in situ, en este caso una inspectora in situ, para que Vigilia Avas esté aquí permanentemente parraquilla en la Unión Autónoma, vigilando la gestión administrativa y financiera de la universidad, mientras persisten estas condiciones o estas situaciones que originaron en lo que estamos viviendo en el día de hoy. Entonces, aquí tenemos una persona de ministerio, pero además nosotros tenemos una persona, un equipo de trabajo, va a estar acompañado por un equipo de personas que la van a tratar de tener esta tarea tan importante que tenemos que desarrollar. Segundo, la elaboración y presentación de un plan de mejoramiento con carácter obligatorio, tendrían que corregir en el menor tiempo posible las situaciones de irregularidad que se está presentando en el día de hoy en la Unión Autónoma. Y tercero, muy importante de esta medida, la universidad debe atender las condiciones y órdenes que fije el ministerio sobre el manejo financiero y administrativo para corregir o superar las situaciones de irregularidad. Es decir, el ministerio precisamente ya adoptó medidas que empieza a poder dar órdenes y fijar otras condiciones que van a decir que es un equipo de trabajo para poder corregir lo que hoy estamos viendo en la universidad. Gracias. 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 Gracias.